¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Destiny 2 y les traigo cómo pasar Box Oscura en Dificultad, Leyenda, en Solitario y Sin Morir. Así que te invito a que te suscribas, a que dejes tu like y que lo compartas, pero antes de esto vamos a ver un anuncio de nuestro patrocinador. Ya está muy cerca el regreso de la incursión de Krota y nuestro patrocinador Blazing Bus tiene nuevos servicios, como por ejemplo conseguir el fusil automático exótico Abismo Necrótico y también las armas y las armaduras de esta incursión. También puedes hacer la nueva aventura Presagio. Tiene más de 33 mil referencias positivas en Thrustpilot y recuerda utilizar mi código KALIGOBB5 en cualquiera de sus servicios para obtener un 5% de descuento. Enlace de sus servicios en la descripción de este video. ¡Empezamos! Aquí en esta guía pues no vamos a matar a todos esos enemigos porque pues no es necesario. Vamos a derrotar a estos de aquí. Estos sí son necesarios derrotarlos. Ah, que sí. Se han volvido a matar a uno, pero es necesario. Aquí se quede. Aquí tenemos de dos, ¿no? Derrotar al tanque con nuestras armas, habilidades y así, o aventarnos con este vehículo y hacerle mucho daño. Bueno, esta técnica es muy rápida, te ayuda a pasarlo más rápido, pero también a veces si no te sale bien, si no la dominas, pues terminas muerto, ¿no? Entonces vamos a hacerlo de la otra forma. Vamos a hacerlo de la forma segura, entre comillas, porque pues aventarse así también es peligroso. Ok, buscamos a un psionico, que por aquí debe de haber un psionico feo. Ahora revisamos que el tanque esté cerca, relativamente cerca de nosotros, está bastante cerca. Uy, no sé cómo salí volando y tan feo. Ok, me empujó el tanque como tal. Para ello, para que sientas. Y en teoría con esa granada, ya debería de caer. ¿Ya vieron? Ya no hay tanque. Y pues aquí ya destruimos lo que son estos aparatitos feos. Y listo. Creo que se pasa también bastante rápido así, ¿eh? Tal vez el otro sea un poco más rápido, pero también es a veces como que muy inconsistente a veces el truco. A menos que ya lo tengas muy bien dominado. Pero yo creo que este es más... Tal vez más fácil de dominar esto, ¿no? Uy, uy. A fuerza me tenían que bajar a la mitad de la vida. Pero aún no hay problema. Con que a veces nada más lleguemos con un poquito de vida del tanque. Es suficiente para destruir los dos tanques que vienen. Aunque creo que este se llama Drake, ¿no? Este vehículo. A ver, nos adelantamos tantito. Justamente aquí. Y desde aquí, si tenemos mucho cuidado, el tanque nos dura bastante bien para por lo menos destruir los dos tanques. Entonces hay que estar muy atento cuando disparen. Así. Bueno, ahí se marca yo, ¿no? Ah, ya lo destruimos, creo. Ahora tenemos que destruir lo que son las torres. Siempre habría quienes están desesperados. Siempre habría quienes están desesperados. Gracias. Bueno. Así. Así. No, no, no. siempre bien atentos en el respawn de esas cosas por si no nos llegan a destruir destruir estas naves porque no dejan de disparar misiles entonces imagínense andar a pata y que estos te estén empezando a disparar no es nada divertido bueno ya nada más tenemos que si queremos matar a este pues lo matamos pero no es necesario en este caso yo lo voy a derrotar bueno si me da tiempo antes que me lo destruyan así ya está para remates de hecho adiós no es emperatriz tuviste lo que la oscuridad les hizo a quienes estaban en el traco los viciacínicos o valientes arriesgan sus vidas atacando la artillería el orgullo corrompió a mi padre mucho antes de que entrara en función con la voz de la oscuridad los viciacíos salen al campo de batalla contra nosotros no podrían tener menos honor ahora que cuando era emperatriz no podrían tener menos para salen al campo el EP Ah, viene el campeón. Ah, prefiero matarlo de una vez. Ah, son snipers, qué pedo. Ah, qué pedo. Ah, qué pedo. Ah, qué pedo. Ah, qué pedo. solamente cuando salgo se prenden estas cosas bye Voy a empezar a quemar. Se daño. Te llego a ti. Te llego a ti. Ope. Te llego a ti. Te llego a ti. Nice. Y terminamos esta parte. aquí es muy importante que tengan cuerpo a cuerpo, energía cuerpo a cuerpo porque le vamos a aventar granadas luego al psiónico bueno si van con este combo muy importante justamente así no 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 así 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se quita! Aquí llegaste ¡Ay! ¡Casi llegué hasta aquí! ¡Era yo! Ok ¡Vamos! 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 Aquí están los modificadores de lo que son esta temporada que vamos a utilizar del artefacto. Y te enseño rápidamente lo que son aquí las habilidades, aspectos y fragmentos. Vamos a utilizar lo que es Pozo de Resblandor. Y ahí está todo lo que llevamos. ¿Vale? Ahora sí, espero te haya gustado este video. No olvides suscribirte, dejar tu like, compartirlo. Yo me despido, guardia, que tengas excelente día. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!